Afrodita, la diosa del amor, surgió del mar. Por eso todos los frutos del mar son afrodisiacos. Su nacimiento fue un suceso milagroso, pero su concepción no fue fruto del amor. Fue consecuencia del odio, de un acto violento, terrible y humillante. Pues Cronos, el dios del tiempo, queriendo ocupar el lugar de su padre Urano, el cielo, lo castró. Y lanzó el miembro viril de Urano al mar. La espuma del mar se convirtió en una espuma espermática capaz de dar la vida. Lo eterno de un dios se sublimó en pasión, se vistió de encantos y fue hecho mujer. Afrodita nunca fue niña ni adolescente. Se formó en el mar Mediterráneo, en las costas de Chipre, como una mujer en su plenitud maravillosa. Fue recibida por las horas que son las diosas encargadas de abrir y cerrar las puertas del Olimpo. La recogieron desnuda, la vistieron, la adornaron y entronándola en una hermosa concha nácar, la llevaron al Olimpo. Los dioses del Olimpo sintieron una intensa pasión ante esa belleza voluptuosa, sensual, llena de vida. Las diosas, en cambio, se llenaron de envidia. Y Hera, la esposa de Zeus, se apresuró a cazar a Afrodita con su hijo Efestos. Un dios muy trabajador. El herrero, el artesano, el orfebre del Olimpo. Pero también, el más feo de los dioses. Y no pudo despertar el amor en la diosa del amor. Quizá por eso Afrodita tuvo muchos amantes. Uno de ellos fue Ares, el dios de la guerra. Fue la primera vez que el amor y la guerra anduvieron juntos. Así, la diosa que puede encender la pasión por la guerra en hombres, pueblos enteros y razas, también puede reconciliarlos y pacificarlos. Ares, el gran conquistador, fue vencido por el amor, pues se enamoró profundamente de Afrodita. Pero Afrodita no estaba enamorada de Ares. Su gran amor fue un mortal, hijo de un rey de Chipre, el hermoso Adonis. Ares, celoso y enfurecido, mató a Adonis. Desde entonces, Afrodita se convirtió en la protectora de los amores desafortunados. Antes protegía a los enamorados felices. Pero, ¿quién que es feliz necesita ser protegido? Al comprender que nunca más volvería a sentir lo que Adonis le inspiraba, la diosa del amor no fue ya la pasión desenfrenada. Ella no inspira amor platónico ni amor eterno, ni siquiera garantiza el éxito en el amor. Fue y sigue siendo la diosa que junta a las criaturas mediante la fuerza sexual para asegurar la continuidad del cosmos. Y todo mortal la encuentra un día, aunque sea un instante en su camino, cayendo en el delirio amoroso por algo o por alguien. Poderosa es Afrodita. Tan poderosa es que todos nosotros estamos aquí debido a un acto de nuestros padres. Un acto de amor afrodisiaco. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!